El Poder de la Palabra 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 Todos los días usualmente lo que hacemos es criticar O sea, lo que le haces a esa palabra es darle la forma a esa acción que tú haces diario Que hay mucha gente que le sale natural criticar Exacto, y no se dan cuenta que en realidad esta palabra es una realidad Pero que a la vez le da forma a la acción que uno realiza como persona Perdón, voy a hacer un análisis, usted me dice si está bien o no Pero esto tiene relación con el famoso karma o que todo da vueltas, por ejemplo Hay muchas personas, creo que todas las personas conocemos a alguien que es súper negativa Que todos los días se queja de todo, que no ve nada positivo en nada Exacto Y eso, en realidad, mientras más dices, no me va a ir bien Tengo una paciente que me dice, es que soy tan yeta, Lisa, que yo salgo y me llovió y salgo a la esquina y se fregó mi auto y salgo a la otra Pero es como que la palabra negativa ya está Ya está, o sea, todo el tiempo estoy creyendo que soy yo el problema Soy tan negativa, soy tan yeta, como dicen Y ya, atraigo todo lo malo Entonces, fíjate que el poder de la palabra empieza de que yo tengo que decir No, es que hoy va a salir todo bien Supongamos que no te salieron las cosas como tú te planteas Bueno, está la otra palabra positiva que uno dice Bueno, hoy no salió tan perfecta las cosas como yo haya querido Que ahí viene también el aprendizaje de que no siempre son las cosas como uno quiere Entonces, la palabra positiva viene en uno mismo Y puede llegar a reconfortar de alguna manera, ¿no? Yo voy a tomar la experiencia que tengo hace poquito tiempo Falleció un familiar, entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo estaba triste, pero llegaban a mi padre y le daban el sentido pésame ¿Y qué hacía mi padre? Bueno, ya pasó a mejor vida, ya está mejor, ya está descansando Y eso de alguna forma te reconforta, ¿no? Porque sabes que la persona se ha ido, va a dolerte, obviamente Pero sabes que dejó de sufrir Y eso de alguna manera te permite avanzar Y darte cuenta de que ya no va a estar presente Pero va a quedar sus recuerdos, ¿no? Claro que sí O sea, mira, la etapa del duelo Si hablamos y la comparamos un poquito, tu ejemplo, con el poder de la palabra Pasa por procesos y por etapas En el momento cuando tú pierdes a alguien, ¿qué es lo que primero sucede? Primero viene el dolor, viene el sufrimiento Y muchas veces nos preguntamos el por qué Por qué a mí, incluso decimos, ¿por qué Dios? ¿por qué me lo quitaste? Entonces viene la etapa de juzgar, de no aceptar Pero es una etapa que pasa Y después viene justamente la calma Cuando te dicen, tranquilo, ya está, dejó de sufrir Ahora está ya, al lado de este supremo rey Entonces esas cosas ya te vienen confortando Entonces si te das cuenta Te permite convencerte Si te das cuenta, pasas una etapa ¿Y qué pasa con el poder de la palabra? Si tú no haces algo para que tú salgas de esta crisis de negatividad ¿Cuándo vas a salir de esa etapa? ¿No vas a salir de esa etapa? O sea, no es suficiente decir, bueno, voy a salir, todo va a estar bien Pero estoy echada de mi cama, digamos No, claro, claro O sea, tengo que accionar No, o sea, la palabra tiene poder Pero yo tengo que accionar Y tengo que hacerlo de manera inmediata O sea, ya, me tengo que levantar Primero tengo que creer en mí Porque si yo no creo en mí ¿Cómo voy a pensar que los demás van a creer en mí? Yo tengo que creer en mí primero Doctora, ¿y cómo lidiar con las personas que... Con las personas negativas Que no nos dejen influenciar, digamos Que su negatividad, que su fuerza, su valor de palabra no influye en nosotros Ok, ahí parte lo que yo te menciono Si tú crees en ti, no te va a afectar esto Porque tú estás creyendo en ti Y ahí parte un poco de la autoestima que uno tiene como persona Porque no olvides que siempre van a haber personas que van a querer tumbar tu buen humor Tumbar ciertas cosas positivas que tú tienes en tu vida Siempre van a haber esa persona porque hay personas dañinas Entonces, de ahí va a partir tu personalidad también ¿Cómo es que tú te amas? ¿Cómo es que tú te sientes tan segura de lo que tú das? Y ojo, no tenemos que estar siempre a la expectativa de la crítica de los demás Porque si yo ando pendiente de lo que los demás piensan de mí Eso no está bien porque no te hace vivir en paz Es como que tienes algo... Pero hablamos de las personas que son constantemente negativas, ¿no? Claro, igual, por ejemplo Este... Yo le digo a mi mamá siempre, ¿no? Cuando ella me dice Vas a salir, cuando me tocaba, ¿no? Vas a salir Guarda así tu celular porque te lo pueden robar O sea, ahí uno sale susceptible, digamos, ¿no? Claro, está como que... Porque es como que me llama, me está salando Mejor dígame, hija, que te vaya bien Un ejemplo así, por lo menos Por ejemplo, ahí, si tú hablas en cuanto a la perce de persecución, más o menos Si hablamos de prevención, ¿no? De repente cambiar la palabra y decirte Amor, tené cuidado No, no lo estés mostrando tu celular Cuidado tu celular porque lo vas a robar Ya como que es incluso el gesto, el tono, el modelo, como te lo dicen Ya te da la vibra de algo negativo, ¿no es cierto? Pero si te lo cambia la palabra y te dice Vas a tener cuidado Es como que una anticipación de algo, ¿no? Estás anticipando Cuidado que se te va a caer Y viene en la vista, se cayó a otra persona Se cayó, ve, usted Le digo no por su culpa María Dolores, muchas gracias por acompañarnos Un placer Hermoso tema del día, el poder de la palabra Y cómo utilizarla a nuestro favor Estuvo con nosotros María Dolores Miranda Ella es psicóloga clínica Y con esto cerramos nuestro tema del día ¡Gracias! ¡Gracias!